Legend of Zelda FAB se botó directamente hacia A dos personas pero se dan derecho yo te digo que la es una estrategia parecida a la que utilizó FAB lo que está haciendo la gente se encuentran en la mitad y empieza el primer el First Blood lo hace Init el segundo Intelli-i muy fuerte aunque la gente de FAB te lo digo Chihuahua está pasando por el costado izquierdo no sé si lo alcanzan a ver muy cerca a nosotros por el río no sé si pasó pasó muy cerca a mí vamos a ver si lo puedo capturar en pantalla Chihuahua lo mataron ah bueno ha muerto ha muerto se capturará dos personas y están presionando B también como lo dice Chihuahua muy bien TT quitando las dos banderas que tiene FAB en este momento ya le lleva siete tickets de ventaja FAB no le ha quitado un solo ticket todavía 150 142 8 de diferencia una dos banderas quedan en blanco para la gente para los chilenos muy fuerte el ataque de Chihuahua demasiado fuerte más que todo a la vez la parte del el control destruido mantienen blanqueada la bandera creo que van a hacer un abanico y van a a intentar cafear la salida de la gente de FAB y es así como tú lo dices en este momento B cae B también es para los chilenos tienen tres banderas B, C y D y creo no sé si alcanzará a caer 5 lo puedes ver más cerca ahora se capturará muy pronto estará capturada no veo a nadie de FAB estoy mirando al cielo a ver si cae alguien las cuatro banderas en este momento son para el equipo chileno muy buena movida por parte de ellos 149 tickets para TTT 122 para FAB los han cogido por sorpresa Chucky ¿cómo lo viste? un excelente ataque de TTT creo que van a tratar de sanglar lo más que pueda la gente de FAB va a ser difícil que FAB pueda pasar ese ese abanico fuerte que tiene en este momento para tratar de capturar una bandera le recordamos que la que la gente que la gente en este lado ruso que es el lado de FAB ellos caen desde un paracaídas entonces si la gente de TTT se llega a posicionar bien los van a tomar no sé como tiro al blanco aunque la gente de FAB ha llegado a hace un intercambio ahí vamos a ver al chico que nos cuente de la loma se botaron en paracaídas FAB y parece que se reagruparon ahí es la iniciativa que ha iniciado por el costado derecho en este momento de la cámara contra la montaña pero ha sido bastante neutralizado FAB en este momento son 48 tickets de diferencia es impresionante en tan poco tiempo la gente de TTT le tomó a FAB no veo a nadie de FAB que pase el cerco que pase esa línea están perdiendo tienen las 4 banderas la gente chilena muy buen ataque muy 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 el médico de FAB aquí reviviendo y otra vez muere aquí el otro médico que ahí en la casa está como mamándoles gallo vuelve y queda en posición de TTT sin que traten de tomarla creo que esto va a ser un ramp para TTT a este paso no creo que FAB no creo que FAB pueda hacer es impresionante y están fallando los han tomado por sorpresa creo que están muy desesperados no saben qué hacer como ya les comentamos hace un momento la salida del lado ruso es bastante complicada nunca desde el cielo es como de TTT pero disparale al pichón todavía queda gente pero ahora sí vamos blanqueará pero una bandera FAB no se sabe si la toma no si la toma porque no hay nadie ya está neutral la bandera de A pero la toma precisamente en este momento para un consagrado pero no 137 tickets para TTT 62 para FAB impresionante los chilenos chiqui en este ataque muy muy rápido muy organizado fueron las dos banderas las dos patros desde TTT TTT tiene aquí unos players haciendo sumar en ese momento FAB se trata de volar por el río va por el río dos asaltos tres muy cerca a nosotros viene otro de FAB creo que van a intentar coger la bandera de C ya los veo la persona que está aquí gracias a la magia del copter vision y el v-optic y el v-optic pero no sé creo que ya les tomaron muchos tickets ya son casi 90 en este momento y es a caerse y empieza a caer la gente de Chile haciendo un muy buen trabajo recuerden esta es la final la final de 6 vs 6 la final de vs 6 aquí por MPG Live TTT quiere retomar A empieza a caer pero la gente de FAB llega a C vuelve sin intercambio disparos pero otra vez neutralizado por la gente de TTT buen trabajo de TTT en C para no dejar tomar la bandera todavía queda uno de FAB que es que es quien captura y si señor si señor y ah no sé qué pasó con TTT la estaba capturando y no parece que lo neutralizaron los de FAB arremete FAB con todo reacting haciendo un muy buen trabajo aquí aquí lo vemos en este momento dos banderas para cada uno A y C es para FAB DIB para el equipo chileno de TTT de Dream Team bueno Chucky como lo ve yo creo que tiene demasiada diferencia a través del equipo chileno y esto va a ser más de lo mismo como la ronda pasada que es un favorable a TTT un buen trabajo tomando las banderas no vemos los scores los scores muy parejos tiramos así en tanto kills and deaths por el lado de TTT tenemos a Juan quedo de Sarlacc por el lado de FAB 2 perdonemos los firemen en este momento una bandera para cada uno las otras dos están neutrales vamos a ver quien la sube como les decía son casi 90 tickets son 91 tickets en este momento la diferencia la toma el equipo de TDT llega el equipo de FAB AC también podemos ver muy cerca a nosotros llega todo FAB AC vamos a ver si la pueden bajar la posición está recapturando C tenemos la posición está bajo control muy bien tres banderas para los chilenos una bandera para los venezolanos en este momento 2-1 Chucky 26 tickets para FAB 119 para TTT casi 7 tickets ¿qué es la diferencia? una diferencia bastante amplia creo que en este momento ya es útil que el FAB con diferencia diferencia solo que esperar que sigan sin grado de FAB muy buen trabajo de los chilenos con unos scores muy parejos en el caso de TDI y D1 aunque haya el primero han hecho han tenido muchos DEDs esperemos que sigan atacando y tomarnos la bandera a ver que más puede pasar pero la diferencia es ya favorable para TTT Ricardo Jorge FAB está tomando A ¿qué pasa chico ahí en el aire? FAB está tomando A en este momento tienen dos banderas la gente del equipo venezolano ya les bajan una una y una otra vez se replega rápidamente dos banderas para FAB tienen A y B C solamente para el equipo chileno y vamos a ver que pasa con D la toma también TDT la toma TDT muy bien por ellos 19 tickets restan Chucky para que este mapa vaya para los chilenos para el equipo de TDT en mi opinión FAB está teniendo un ataque bastante desorganizado porque envían solamente una o dos personas a tomar una bandera en vez de tomarla fuerte si el ciudadano tomó una bandera creo que podrían hacer con más volumen en ese momento vemos que FAB están intentando cogerse pero llegan por uno solo y es fácilmente acabado por la gente de TDT 112 a 15 ganando la gente de Chile la gente de TDT están jugando creo que con con las ansias por así llamarlo con la desesperación del equipo venezolano ella hizo otra vez un muro en el medio que en la parte los cubos de cemento frente a B y ya parece ser si lo estamos viendo que FAB la va a tener muy muy complicada pasar ese anillo de seguridad en este momento son 111 tickets a 11 100 de diferencia la verdad deciden la diferencia es muy difícil lo hizo muy bien TDT esta segunda ronda también va para ellos estoy convencido aunque tendrá que subir algo extraordinario y no creo ser que sea posible y ¿qué tiene? ¿es el mapa por el que escogió TDT? este es el mapa de FAB bastante grave es un mapa y yo lo ataque suficientemente bien ¿es el de FAB? te voy a decir que entonces faltó entrenar más si creo que si no me equivoco es el mapa de FAB porque Old Bate que es el capitán de TDT decía que ya les estaremos confirmando esta información en este momento 103 tickets la diferencia 110 para TDT 7 para FAB esto va haciendo todo para el equipo ya vamos a ver los resultados en este momento la persona que más FRAX ha hecho es Old Bate por el lado de TDT ha hecho ese FRAX ha muerto únicamente 5 veces vamos a ver por el lado de FAB en el lado de FAB tenemos a Franco en la punta tenemos a KER Rack Rack tiene un KD positivo está bajo la tabla el capitán K el capitán K pasa a liderar la tabla de FAB aunque su RAT sigue siendo negativo estamos viendo un ataque un ataque de FAB por la parte del BAB pero no creo que eso bueno les recordamos vamos a hacer la sección de rompe la piñata la gente que queda negativa en el round por el lado de TDT casi todos están muy bien a excepción a ver el que peor va es Canalla va 8-10 y por el lado y por el lado de FAB uuuh Shadowrock 6-3 hay que romper la piñata Shadowrock que me dice de Synergy Crew 7-17 rompe la piñata rompe la piñata ha ganado han ganado los chilenos señores 103 la diferencia impresionante más 64 del otro muy buen muy buen nivel ha mostrado el equipo chileno Chucky al principio le apostaba a FAB y en su mapa me parece extraño que FAB escoja un mapa que no lo tienen bien entrenado porque me parece que les faltó bastante bastante volumen los ataques mandaban una o dos personas a cada bandera y eso no es suficiente estoy confirmando en este momento escogió para tener la información ese es el primer mapa en este momento falta el segundo amigo ya que llegas a la transmisión un saludo para ti a la gente que está ahí en el chat a todos ellos a Felca a todos les comentamos que la final del 6 vs 6 infantería si como yo te lo había dicho este mapa es el mapa de FAB y Old Bed como ya te lo dijimos Laguna Presa bueno ha perdido FAB en su mapa sigue Laguna Presa vamos a ver como le va Chucky eh esperemos que hagan un buen buen mapa pero tenemos a TTT muy muy fuerte están muy concentrados muy fuerte para el para el segundo mapa que viene creo que van a salir con todas también viene muchas gracias ya te estaremos dando los donativos correspondientes por esa cuña y no está escribiendo Catan diciendo comentándonos vamos a ver quién hay en este momento el chat para saludarlos Fela Atetsu Otsu Takatan también por ahí metido Felca Asdat ASD ASD y por ahora nadie más está escribiendo ah Monadita por ahí escribió buenas compas de MPG Live saludos bueno saludos para Monadita entonces bueno este mapa ya lo conocemos porque estuvo en la semifinal entonces ya sabemos como es si el cerro de la policía subiremos otra vez al cerro no 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 usted suba para que van a tener unos kilos se ponen a subir como siempre voy para allá ahora abran la escuadra no vamos a unir vamos a preparar vamos a abrir una escuadra ya la abrimos listo vamos pues está abierta se abre como le gusta aquí por la pradera esta no es esta no es live para la gente que acaba de llegar a la transmisión la recordamos está la final de 6 vs 6 en Bad Companions aquí en MPG Live ha ganado el primer mapa el equipo chileno de Dream Team TDT este es el segundo mapa Laguna Presa vamos a ver que pasa bueno que tanto estamos escuchando tranquilo que creo que coge la bandera creo si no estoy malo aquí estamos que están no os preocupéis ya lo sabemos ay me caí espero que lo compréis metelo en la doble es bastante escaborosa vamos a ver como me va a mi bien gracias no 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 no